Hombre, lo que el director de la policía y el ministro de defensa han dicho es la realidad. Ya la orden que hay es que ya no hay enfrentamiento con la TACRIM, se respetan las áreas y toda la coca que se recoge se paga con la plata que manda la TACRIM y después se le entrega la coca a la TACRIM. Y ahora cuando llega ya Pastor Alape, envió al secretariado, ya el tema coge más forma, ya es una orientación no solamente del bloque, sino que ya como representante del secretariado, él ya entra de forma ya a alto nivel a estos acuerdos y hay documentos y a estos acuerdos que ha llegado a la TACRIM. Gracias por ver el video.